Positividad se mantiene un 3.5%. Hicimos aproximadamente 3.000 pruebas antigénicas la semana pasada y ha reducido considerablemente. Eso también se manifiesta en la ocupación de camas COVID. En el día de hoy tenemos 24 camas ocupadas, de las cuales 10 no corresponden a la provincia de Duarte, o sea que están diseminadas entre Nagua, Samaná, Cotuí y la provincia de Salcedo. Y un dato muy importante, tenemos 4 personas en cuidado intensivo de las cuales ninguna se han vacunado. Y de las 24 personas que tenemos, las que están en estado más grave, ninguna tampoco tienen vacuna. Por eso exhortamos a la población a que sigan vacunándose, todos los centros de vacunación están abiertos. Estamos vacunando también a todos los niños mayores de 12 años en todas las escuelas y a los directores de las escuelas que se comuniquen con nosotros para cuadrar los operativos en cada una de las escuelas. La positividad sigue bajita y exhortamos a las personas a que entiendan que aunque usted está vacunado, hasta que no salgamos de toda la población vacunada, debemos seguir usando nuestra mascarilla. ¿Los decesos continúan? ¿Ayer una persona muere? Sí, ayer falleció un dirigente comunitario de la zona de San Martín que casualmente tampoco se había vacunado. Por eso exhortamos a las personas antivacunas, que son personas que parecen que son superman o tendrán algunos poderes que creen que el COVID no los puede matar. Exhortamos a que se pongan... ¿Pero han descendido la vacunación? Han descendido considerablemente. Tenemos pocos fallecidos y lamentablemente los fallecidos que hemos tenido en los últimos días son personas que no se han puesto ninguna dosis de la vacuna.